buen día estimados suscriptores en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar el método o la teoría de coulomb para calcular el empuje en un relleno estratificado anteriormente ya hemos resuelto o hemos programado hojas de excel para encontrar el empuje pero con un solo estrato aquí tenemos programada esta hoja de excel para al menos tres estratos y además vamos a incluirle una sobrecarga Q y un nivel de aguas friáticas h w con este método de coulomb se obtendrá un empuje por cada estrato este empuje pues estará con una inclinación de delta muy bien hagamos un ejemplo para que quede más claro esto aquí tenemos un ángulo teta dice que si el muro es de respaldo vertical entonces es de 90 grados en nuestro caso si es un muro de respaldo vertical entonces teta es igual a 90 aquí en h w nos pregunta la altura del nivel de aguas friáticas si no tenemos nivel de aguas friáticas cerca entonces la vamos a poner que cero en este caso si tenemos un nivel de aguas friáticas que está a 4 metros desde la base del muro de contención ahora que en esta tablita vamos a llenar las propiedades del suelo de cada estrato por ejemplo el estrato 1 tiene un peso volumétrico y 1.72 toneladas por metro cúbico tiene un ángulo de fricción interna de 32 y no tiene ecuación este ángulo delta para este estrato se calcula igual a dos tercios del ángulo de fricción este ángulo es el ángulo que hay entre el suelo de ese estrato y el material del que está hecho el muro de contención y d es el espesor del estrato 1 que en este caso es de 2 metros muy bien esta q es esta de aquí si no hay sobrecarga sobre el estrato 1 este es igual a cero en este caso si tenemos una sobrecarga de 1.5 toneladas por metro cuadrado en este caso esta sobrecarga es uniformemente distribuida en todo el área del relleno entonces toneladas 1.5 toneladas por metro cuadrado bueno ahora el estrato 2 vamos a llenar sus datos pero en este ejemplo digamos que esta imagen de aquí es esquemática con esta hoja de excel se pueden calcular hasta 3 estratos en este ejemplo vamos a usar solamente 2 estrato 1 y estrato 2 que abarcan toda la altura del muro y vamos a suponer que el nivel de aguas friáticas está entre el límite entre el estrato 1 y el estrato 2 muy bien como es así entonces el estrato 2 queda bajo el nivel de aguas friáticas y vamos a usar el peso volumétrico sumergido de ese estrato porque está bajo las aguas friáticas el ángulo de fricción interno del estrato 2 también es de 32 cohesión no hay cohesión cero y tenemos el D que es el espesor del estrato 2 que es el mismo que el de la altura de aguas friáticas pero que coinciden es de 4 metros y podrán notar que estaban apareciendo ciertos números por ejemplo E1 es el empuje que se calculó para el estrato 1 E2 para el estrato 2 E3 pues no se calculó EW es el empuje del agua ¿cómo se calcula este? pues es un medio por el peso volumétrico del agua que es una tonelada por metro cúbico por la altura del nivel de aguas friáticas desde la base del muro al cuadrado muy bien pero ya que tenemos estos empujes estos no se pueden sumar directamente ya que como hemos dicho el E1 tiene una inclinación una inclinación delta que es un poco diferente a la inclinación del E2 en este caso al tener el mismo ángulo de fricción los dos estratos es el mismo pero por ejemplo el empuje del agua es un empuje horizontal no está inclinado entonces no se puede sumar con estos para poder sumarse estos empujes E1 E2 E3 hay que descomponerlos en su componente vertical y su componente horizontal una vez que ya las descompusimos entonces ya podemos sumar las componentes horizontales que son las que nos importan para encontrar el empuje horizontal que hay en este relleno entonces el empuje horizontal del agua pues ya está entonces no se había afectado este pasa igual de 8 toneladas por metro 8 los demás disminuyen un poco ahora si todos estos son empujes horizontales y ya se pueden sumar y nos da que el empuje es de 16.72 toneladas por metro muy bien ahora como se hizo el cálculo para cada estrato pues se hizo como si fuera un solo ejercicio como el que ya hemos hecho de en las anteriores hojas de excel por ejemplo el estrato 1 recuerdan esta hoja de excel aquí dejo el link del video donde programamos esta hoja de excel para el estrato 1 pues llamamos todos los datos que pusimos acá arriba del estrato 1 y nos hizo el cálculo del empuje máximo y ya solamente este dato del empuje lo llamé acá arriba así es como se hizo en realidad hay 3 este es para el estrato 2 y este es para el estrato 3 aquí se calculó y ya solo llamé el empuje máximo pues lo que lo hace más práctico solamente llenar datos aquí sin estar viendo abajo y ya nos da el empuje total muy bien este excel está disponible para los miembros del canal te invitamos a que te unas a nuestro canal ya sea miembro gold o miembro platino y una vez hecho eso enviamos un correo al correo que aparece aquí una vez que verificamos que ya eres miembro te respondemos el correo con esta hoja de excel adjunta esto es con el fin de seguir mejorando y que podamos seguir subiendo videos interesantes muy bien en el siguiente video vamos a comparar este empuje obtenido con el empuje obtenido con la teoría de ranking y vamos a ver ventajas y desventajas muy bien esto ha sido todo si te ha gustado el video suscríbete y dale a like y dale a like